picadón amigos picadón a ver si no escapa a la balística egi 2 2 no 3.0 con este sol no soy capaz ni de mirar por donde viene por la pinta que tiene es un choco y señor vamos a hacer la fotito y lo vamos a soltar con todo mira dónde vas hombre dónde vas vamos a hacer la foto ahí con la sepia y listo y ahora lo vamos a soltar con dios y se fue pero este no es el que escapó antes otra vez que se me cierra el picar madre mía no sé por qué se me cierra aquí esto hay que controlarlo puede estar un poquito más más tranquilo del mar de este lado como me gusta a mí en este lado de aquí tenemos ahí a carlos que viene con el hoy ángel vendrá después peepfishing me parece que anda por el otro lado y nada a ver qué tal será la jornada de hoy a ver si es como la de ayer ya que hoy viene nor tengo el viento de espaldas entonces no tengo mucho problema picadón amigos otra vez picadón en directo picadón en directo no sé si será otro chompo no es calamar primer calamar aquí lo viene amigos lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí y como siempre hay que hacerle una foto al calamar no? eso eso hay que hacerlo siempre hay que hacerlo siempre otro más para el álbum pero este va para el caldero bueno pues seguimos con la con la balística vamos a seguir con la balística y tiramos al sol vamos a seguir aquí mira veis una sepia y un calamarcito poco más por afuera tenemos tramayos pero podemos lanzar bien no 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 que Para lanzar la balista y tengo que ir más para arriba. Aquí no me deja lanzar. No, 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 no. Bueno, voy un poquito más para aquí arriba para lanzar la balista y si no, no se aprovecha el lance. Ahí, ahora se aprovechan. Gracias. 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 Gracias.